Pues que el Barça estaba herido, estaba dolido, tenía que reaccionar, ha reaccionado y estoy con Uli, quizá es un poco engañoso y abultado porque el Depor ha entregado la cuchara demasiado pronto, pero es cierto que quizá necesitaba una victoria así para después de en los últimos 12 puntos haber conseguido solo uno, pues darse ese atracón para recuperar la confianza. Me ha parecido sintomático y quisiera viajar Piqué, yo creo que se ha hecho piña en ese vestuario, estaba sancionado y ha viajado a Coruña y creo que se están uniendo otra vez porque depende de ellos el ganar la Liga. Si la pierde es el mayor ridículo en la historia reciente de la Liga, si acaba perdiendo la Liga el equipo de Luis Enrique y estoy extrañamente con Luis Enrique que hoy el Barça lo que ha sido es eficiente, lo que no fue el otro día ante el Valencia que tuvo mala suerte y tuvo el Valencia un gran Alves. Lo del Atlético de Madrid me parece impresionante porque Samamés es complicadísimo, Torres está de dulce, es el noveno gol que marca, lleva cinco partidos consecutivos marcando, cuatro en Liga y uno en Champions y el Atlético está apostado, está agazapado detrás del arbusto. ¿Te ríes porque me estoy enrollando? No, 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 para nada, para nada. Y el Madrid se esperaba que diera también la mejor versión y me preocupa también lo de Cristiano.